¡Suscríbete al canal! Muy bien. ¿Qué tal a juegos y comida Goose? ¿Y qué tal...? Se ve un lugar que a todos nos gusta. Centro Comercial Royal Goose. ¡Au, au, au! ¡Calambre en el dedo! ¡Ay, pobre Linky! ¡Ay, aquí está Bombón! ¡Deja que Lili te dé un besito! ¡Casa, chiqueras! Te comprendo. Te lo aseguro, Clyde. A veces quisiera tener diez hermanos. Y yo quisiera que no comieras nuestra mantequilla de mani comunal con tu dedo de los mocos. ¿Ves de lo que hablo? He estado ponderando el deseo que me comentaste. ¿Mi deseo? Sí, creo que puedo ayudarte. Este reloj de pulsera puede transportarte a una dimensión alterna en la que tendrás diez hermanos. ¡Claro! ¡Lisa, creo que has estado jugando con demasiados químicos! ¡Santo cielo! ¡Es asombroso! ¡Espera! ¿Por qué haces esto por mí? Necesito probarlo. ¿Ahora haremos esto o envío a Alana a una dimensión donde sea un sapo? ¡Oh, lo haremos! Una advertencia. Solo tienes 24 horas para regresar a casa. De otro modo, te quedarás allá para siempre. Entendido. ¡Hagamos esto! Suerte. Iré a darle la mala noticia a Alana. Esto no parece una dimensión diferente. Es literalmente LOL. ¡Rápido, Lonnie! ¡Es hora de irnos! ¡Vaya, Loki! ¿Quién movió la puerta? Estoy listo, hermano. ¡A rockear! ¡No me lo perdería! ¡Es bueno, señora Cocos! ¡62! ¡Ah! ¡Suspiro! ¡Deja de tocar, Lexo! ¡Si no tendrás una rana en el pantalón! ¡Tócame y te acusaré! ¡Mamá! ¡No me toques, hermano! ¡Eres un mal creado! ¡Cromañones! ¡Disminuya la cacoponía para que nuestro hermano menor pueda suspender su conciencia! ¡Habla claro, Levi! ¡Cierra la boca para que Leon pueda dormir! ¡Santo cielo! ¿A dónde iremos? ¿Al centro comercial? ¡Literalmente eres gracioso, Lincoln! ¡Iremos a Lechelandia! ¡Fue tu idea! ¡Genial! ¡Mis hermanas jamás habrían querido ir a Lechelandia! ¡Oh! ¿Hermanas? ¡Ah, ya sabes! ¡Las monjas odian los parques de diversiones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No quiero ir a Lechelandia! ¡Sí! ¡Lechelandia estuvo asombroso! ¡Gran idea, Lincoln! ¡Sí! ¡Bien pensado, hermano! ¡Bien pensado, hermano! ¡Oh, lo siento! ¡Sí, debes disculparte! ¡Porque fue débil! ¡Eso no fue nada! ¡Oigan esto! ¡Ah, sí! ¡Pues nada supera esto! ¡Hora de comer, chicos! ¡Juegos y comida, Gus! ¡Es increíble! ¡Cinco discos para diez chicos! Espero que mamá y papá nos hayan dado suficiente masa. ¡Ja, ja, ja! ¿Entienden? Lo siento, estoy tocando la pizza con mi dedo de los mocos. ¿Estás bromeando? ¿Usas ese dedo para sacarte los mocos? ¡Yo uso el pulgar! ¿En serio? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está mi ejército! ¿Cómo les fue en Lechelandia? ¡Fue asombroso! ¡Hola, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Hola, chicos! ¡Todo sobre papá! ¡Te tenemos! ¡Y tío! ¿Creí que era papá? ¡Tío! ¡A veces me pregunto cómo sería tener hijas! ¡Gracias!